Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente. F. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, INE, dio a conocer el más reciente reporte de los gastos que han realizado los cuatro candidatos la Presidencia de la República y la excandidata independiente, Margarita Zabala. F. Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, presenta un gasto acumulado de 202.312.763 pesos. F. José Antonio Mead, candidato de la Coalición todos por México, ha reportado gastos que ascienden a 131.233.839 pesos. F. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, ha reportado gastos por 29.761.932 pesos. F. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, ha informado de 14.268.425 pesos de gastos. F. Margarita Zabala, ex-candidata independiente, tiene un monto de gastos que asciende a 11.230.252 pesos. F. En la elección presidencial, el tope de gastos de campaña es de 429.633.325 pesos. Con información de Claudia Flores, RMT Seguir leyendo, llamada al 911 Frustra Secuestro en Tláhuac.